Buenas tardes, buenas semillas de todo el mundo, que el Señor los rigue con su palabra para que den un fruto, un fruto que perdure. Hoy mirando las escrituras, el Señor quiere que les participe una porcioncita del banquete de esta mañana. Se los recomiendo. Fue como de una hora, pero es un caminar de testimonio que estuvo muy bueno. Vamos a sacar y extractar un pedacito de ese bocado tan grande. Y nos vamos a remitir a algo que hablábamos esta mañana, a la palabra de Dios en Primera de Samuel 30, 38 del Rey David. Para que veamos lo importante que es, lo importante que es orar, lo importante que es hacer lo que hay que hacer después de orar. Y después de obtener, cuando oramos, lo que el Señor quiere que tengamos, compartir. Vamos a leerlo. ¿Todos me acompañan? Primera de Samuel 30, 8. Dice, David estaba en una situación, necesitaba el apoyo del Señor. Quería que él le diera una respuesta. Como tú y yo tenemos que tomar decisiones. Pero lo primero que hay que hacer para un creyente es ir y orar, orar. ¿Se acuerdan lo que dice el Señor Jesús? Dice, oren en todo tiempo. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Orar es hablar. ¿Hablar con quién? Los que creemos en Jesús, orar es creer en Dios. Y si yo creo en Dios por medio de Jesús, pues, ¿qué hago? Sigo este consejo. Aquí está el testimonio del Rey David. Como esta mañana, di un pequeño, no, una extensa, un extensa banquete del testimonio de este varón que los ama. Entonces, le damos lo que dice la palabra. Dice, entonces le dijo al sacerdote Aviatar, hijo de Amilayet, tráeme el Efo. Tan pronto como Aviatar se lo trajo, David consultó al Señor. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? El Señor le respondió, vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. Él oró. Le dijo, Señor, me han atacado y me han robado todo. Todo me lo ha robado. Me lo ha robado el sistema financiero, me lo ha robado los enemigos del mundo, me lo han robado mis vecinos, me lo han robado. ¿Qué hago? Y el Señor dijo, ven, atácalos. Y entonces vamos a leer lo que pasó en el versículo 17. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Y continuamos en el 18, dice, David pudo recobrar todo lo que los amalecitas se habían robado y también rescató a sus dos esposas. Nada le faltó del botín, ni grande, ni pequeño, ni hijos, ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que le habían robado. David también se apoderó de todas las ovejas y del ganado. La gente llevaba todo al frente y pregonaba, este es el botín de David. David, abundancia, obedeció al Señor. Primero oró, después actuó. No debemos de actuar sin orar. Y continúa en el versículo 21 y dice, luego David, ponga su nombre, yo pongo el mío, luego Oscar, regresó al arroyo de Besor donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente y David por su parte se acercó para saludarlos, la amabilidad de un rey. Pero entre los que acompañaban a, pon tu nombre, a Oscar, había gente mala y perversa que reclamó, estos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. Que tome cada uno a su esposa, a sus hijos y que se vaya. Ay, el ser humano siempre pensando de acuerdo a su corazón, utilizados por el mal. Sigamos. Y dice, no hagan eso, hermanos. Les respondió, hazlo tú, en tu empresa, en tu casa, en mi vida. No hagan eso, respondió Oscar. Fue el Señor quien nos lo dio todo y quien nos protegió. Y puso en nuestras manos a esa banda de maleantes que nos habían atacado. ¿Quién va a estar de acuerdo con ustedes? Entonces, del botín participa todos los que se quedan cuidando el bagaje como los que van a la batalla. Aquel día, David estableció esa norma como ley en Israel, la cual sigue vigente hasta el día de hoy. Después de llegar a Ciclá, David envió parte del botín a sus amigos, que eran ancianos de Judá, con este mensaje. Aquí tienen un regalo del botín que rescató de los enemigos, que rescatamos del botín de los enemigos del Señor. Y da y enumera una cantidad de personas, sacerdotes, gente que había estado apoyando, ayudando y cuidando a David. Y al final, en el versículo 31, dice, Y Hebrón y los ancianos de todos los lugares donde David y sus hombres habían vivido. Buenas semillas, no lo digo yo, no dice la palabra. Ahora, tenemos que tomar una decisión. Primero vayamos y oremos. Después de consultar al Señor, de batallar toda la tarde y toda la noche, en ayuno, en oración, en alabanza, el Señor nos va a responder. Y después de responder, actuamos. Cuando actuamos, el Señor nos da todo el tesoro abundante. Pero no se les ocurra pensar que todo eso lo tienen porque ustedes, su cara bonita, su intelecto, su fuerza, su vigor, su sabiduría, su academia, permitió que lo lograran. No. Recuerden que eso, el Señor permitió que ustedes lo tuvieran, lo recuperaran. Y sean agradecidos. Seamos agradecidos como el rey David. Alguien les va a decir, no, pero papá, mamá, hijos, eso les ha costado mucho sacrificio. Digan, no, señores, no hagan eso. Por eso, hay que hacer lo que dice la palabra de Dios. ¿Y qué hizo el rey David? Lo que el Señor le había enseñado en su corazón. David había aprendido de Dios a ser generoso, bondadoso, amable. Recuerden lo que el Señor nos dice en la palabra. Dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Aprendan lo que dice la palabra que el Señor dice, den con generosidad. Den a manos llenas. Ahora, no solo den buscando recibir, porque muchas veces reciben y no alcanzan todavía a dar. El Señor ve la intención del corazón. Hay mucha gente que apuesta a dar para recibir. Sorpresas se llevarán, aunque la palabra se cumple, recibirán. Entonces, David es agradecido. Y David le da a aquellos que se quedaron antes de ir a la batalla, pues estaban cansados. Y muchas veces hay gente que nos ha apoyado hasta donde hemos llegado, pero se han cansado y se han quedado. Él fue, los saludó, les dio el botín de guerra a sus hijos, todo lo que habían perdido. Y aparte de eso, les bendijo con el botín. Y después, saltó del arroyo y fue al otro lado del mar. Y les llevó también del botín que el Señor les había dado. Y después, mandó un comunicado a los ancianos. Sean agradecidos con sus hombres especiales, con los pastores, con los líderes espirituales que los han apoyado. Recuerden, Buena Semilla no es una iglesia. Y no le digo Buena Semilla solo para ustedes, Buena Semilla. Para todas las Buenas Semillas que vienen, que nos escuchan. Gente de otras iglesias, de avivamiento, del pastor Stanley, del pastor Wesley, del pastor Peñalosa, del pastor Darío Silva, de avivamiento. De donde quieran. De la comunidad, de la iglesia, del sacerdote, de lo que a donde ustedes vayan. Repartan el botín con todos esos ancianos donde ustedes han vivido. El Señor ya se encargará de irlos acomodando. El Señor se encarga de eso. Pero hagamos lo que hizo el rey David. Bendijo. Dio una muestra del favor del Señor. Ofrendas. Dio parte del botín. A todos esos hombres por donde él había pasado. Donde él había caminado. Donde quizás había dormido. Donde quizás le habían dado un vaso de agua. Mucha gente ni sabía, ni pensaba que él era el escogido. El rey David y el que ha de venir después a juzgar las naciones. No. Para muchos de ellos él era el pastor. El pastor que cuida ovejas. El último de los hijos de Zahí. Y él ahora está diciéndole a sus guerreros. No hagan eso. Hoy se lo digo de todo corazón buenas semillas. No hagan eso. Compartan con todos. Demuestren que el Señor está con ustedes. Sean bondadosos. Sean amables. Que la gente los conozca por sus frutos. Y cuáles son nuestros frutos. Los que están en la palabra. Y cuando vamos a la palabra y nos damos cuenta. Que hay cosas que son malas. Saquémoslas. Saquemos a esa que dice. No, pero como vas a compartir. A esa saquémosla. Así que buenas semillas. Hoy el Señor nos habla. Y nos da un consejo. Sean sabios. Tomen buenas decisiones como lo hizo el rey David. Amen a todos. Compartan con todos. Consultenle al Señor antes de ir a la batalla. Consultenme antes de ir a Egipto. El Señor nos cuida y nos ama. Él es Dios. Así que buenas semillas de todo el mundo. Recuerden. Este servidor. Estos canales de difusión. Son para todos los que quieran escuchar. La palabra de Dios. Y recuerden. El Señor los ama. Y nosotros también. Que tomen buenas decisiones. Y pasen feliz día. Gracias.